Hola chicos, estamos de nuevo aquí. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante que es el color naranja. Espero que te guste, pero antes de empezar esto, vamos a orar a Dios. Así que junta tus manitos y cierra tus ojitos para empezar a orar a Dios. Y dice así, Jesús te damos gracias en esta tarde, te pedimos que nos guardes y nos cuides, bendice a mamá y bendice a papá. Amén y amén y amén. Listo chicos, palmas. Palmas, 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 palmas. Antes de empezar todo esto chicos, vamos a cantar una canción fuerte. ¿Quién habrá salido el día de hoy chicos? El señor Sol. Así que le cantamos al señor Sol fuerte. Se dirige así, uno, dos y tres. San Solcito, caliéntame un poquito por hoy, por mañana y toda la semana. ¡Bravo! Listo chicos. El día de hoy yo he traído a mi camión. ¿Qué color será mi camión? Es de color naranja. Pero aquí en este camión hay muchos objetos de color naranja. Vamos a ver cuál será. A ver. ¿Esto será de color naranja? No, 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 no es de color naranja. No se va, no es de color naranja. ¿Qué más tendré? ¿Será de color naranja la témpera? Sí, muy bien, se queda mi témpera porque sí es de color naranja. ¿Qué más? Mi pelota, ¿será de color naranja? No, 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 no. Se va mi pelota porque no es de color naranja. ¿Será mi fruta de color naranja? Sí, 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 se queda mi fruta porque es de color naranja. ¿Qué más tendré por aquí? Un tren. ¿Mi tren será de color naranja? No, 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 no. Se va mi tren porque no es de color naranja. ¿Qué más? Una foca. ¿Qué color será mi foca? De color naranja. Muy bien, de color naranja se queda mi foca porque es de color naranja. ¿Qué más tendré? Este carrito que tengo aquí, ¿será de color naranja? No se va porque no es de color naranja. ¿Qué será lo que tengo aquí? Una zanahoria. ¿Y qué color es la zanahoria? De color naranja. Se queda mi zanahoria porque sí es de color naranja. Listo, chicos. A ver, ¿qué es lo que tengo aquí? Un bloque. ¿Qué color será mi bloque? Verde. ¿Será de color naranja? No, 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 no. Se va mi bloque. Aquí tengo otro bloque. ¿De qué color será mi bloque? De color naranja. Muy bien, chicos. Se queda mi bloque porque sí es de color naranja. ¿Qué es lo que tengo aquí? Miren, una casita de un cuy. El cuy de vuelta. Miren. ¿Será de color naranja su casita? Sí, se queda porque es de color naranja. El último. Mi tijera. ¿Qué color será mi tijera? De color naranja. Se queda mi tijera porque es de color naranja. Listo. Ahora voy a guardar. Ustedes me van a ayudar a guardar todos mis objetos de color naranja. Repite conmigo. La naranja. La zanahoria. La casita del cuy de color naranja. Mi bloque de color naranja. Mi témpera de color naranja. Mi tijera de color naranja. Y mi foca de color naranja. Hemos aprendido hoy día en mi camioncito el color naranja. Espero que te haya gustado, chicos. Chao, ven el camioncito. Chao. Se va. Chao. Chao, chicos. Chao. 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 Chao.